que tal bandas sean bienvenidos a un nuevo gameplay al inicio de una nueva historia se trata de resident evil 2 remake este esperadísimo juego que tenía desde el 2015 que se dio la primera noticia en un e3 y que por fin hoy día que estoy grabando este vídeo viernes 25 de enero a las 12 en punto es momento que vamos a comenzar con esta épica historia esta épica historia que comenzó en 1998 con el lanzamiento del primer resident evil originalmente para el playstation y para nintendo 64 creo que un año después no estoy seguro pero bueno vamos a comenzar con la historia de lyon antes que nada vamos a checar las opciones ok cámara sonido amplios y idioma lo vamos a jugar en inglés porque está en español castellanos en español de españa y la verdad no me obviamente sin ofender a los españoles pero realmente no me es de agrado como quiera el juego tiene subtítulos así que no creo que vayan a tener problema muy bien vamos a comenzar con la historia del león león es kennedy tres días de silencio en la radio el joven policía león es kennedy decide investigar prosos por sus propios medios lo que león no sabe es que lo único que le espera es una espantosa pesadilla vamos a jugar en el modo estándar y pues bueno voy a tratar de guardar silencio en las escenas de vídeo o en las escenas donde haya diálogos pues para que no arruinar la experiencia verdad y y y y y y y y y ¡Mamón! ¡Ok! Tienes que estar fuerte, ¿vale? No te dices a la miedo ahí, ¿verdad? Sí, bueno, tienes eso, ¿verdad? Si te freesas alrededor de estas cosas, te asustarás tus pies en el mundo. ¿Puedes estar en el camino? Oh, Dios mío. Se está bien. Necesito dormir. ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Jajaja! ¡Ok! ¡Oh! El clásico Jeep. ¡No! El clásico Jeep. Eso es raro. ¡Jajaja! ¡No! Ok Esto si es raro Porque Normalmente comenzábamos Cuando ya estaba todo destruido Creo Estábamos ya en la ciudad No sé si recuerdan En el 2 Al menos en el original Si, ahí va uno de pendejo Explora otros lados, ¿no? Ok Bueno Vamos a Este lado Muy bien ¿Hola? ¿Quién está ahí? Algo no está bien ¿Estás bien, bro? ¿Qué pedo con el forcejeo? ¿Estás bien? No te mueves Ok Muy bien Cabrón Ok ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No Mami Luego, luego Las cataratas, ¿no? Ay, 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 a huevo La pinche puntería, ¿verdad? ¿Te vas a venir? Ya ¿Dónde está el charquito de sangre? Que me indique que ya está muerto Ok Se me olvida que no es el clásico Y este tipo se va a parar Así que No Cinco pinches balas me quedan Desperdicié Tres Ya Ok Llave Bien, puedo ver el inventario Eh, carta de bienvenida En nombre del RPD Enhorabuena por completar su entrenamiento Sus notas son Dignas de alabanza Y no podríamos estar más orgullosos De recibirte como miembro del equipo Mapa Ok Una pizza Cigarros Ok Ya no está el tipo ¿O sí? Ah, sí Sigue tirado Y el otro imbécil Se volvió a parar Pues sí lo es, hermano Adiós Cáete, perro Y yo creo que el tipo que está afuera También ya se convirtió Ok Aquí está la llave Chingas a tu madre Mejor Ah, déjame Me quedan dos balas, güey No voy a poder aquí con estos tipos Ah, yo ya me voy, perro Ah, a huevo Oble Damnit ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? No sé. Espero que tienen respuesta en la policía. ¿Verdad, eres un periódico? Sí. ¿Leon Kennedy? ¿Y tú? ¡Claire! ¡Claire Redfield! ¿Live aquí? No. Buscamos a mi hermano. ¡Es un periódico! Bueno... Es una buena cosa que nos encontramos. No sé qué esperar más. No sé qué esperar más que el DSS. No sé qué esperar más que el DSS. ¡Vamos! Sí, es que también hace años. Hace como 10 años. Un poco más que no me terminé Resident Evil 2. De hecho, creo que solamente me lo acabé originalmente cuando lo te... Es que yo jugué la versión de Nintendo 64. La versión de PlayStation nunca la jugué. Sorprendentemente. Yo no tenía PlayStation 1, yo tenía Nintendo 64. Resident Evil 2. Yo cuando presionaste esta, decía Resident Evil 2. ¡Oh! ¡Nos vemos! ¡Dios de la zona del gato! ¡Dios de la zona de la ciudad! ¡Dios de la zona de la ciudad! ¡De la comida y la comida! ¡Dios de la zona de la ciudad! ¡Oh, Dios! ¡Eso es tan increíble! ¡La zona de la ciudad no es mucho más. ¡Eles sabrán algo! ¡Sí, pero... ¡¿Qué si somos los únicos? ¡¿Qué si no hay survivors? No, hay survivors. Es una gran ciudad. Tiene que haber. Esperamos, hermano. Verga, güey. Verga. Me mató ese pedo. Bueno, al menos ellos sí lo respetaron. ¡No puedo! ¡Puede! ¡Puede! ¡Oh, no! ¡Oh, ok! ¡Claire! ¡Claire! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Claire! ¿Qué tal tú? No te quedes aquí, no es seguro. ¡Vámonos adelante! Necesito a la estación. ¡Estoy ahí! Ok. Ve a la comisaría. No me voy a quedar. Un llegaba por aquí y entraba... Si mal no recuerdo, ¿era por la tienda de... ... armas? ¡Quítate! Ok, por aquí no es. ¡Qué chulísimo se ve, eh! No jodas Ya me voy Corre, 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 no me voy a quedar a matar a ninguno Me quedan dos balas Y la tienda de armas Espera, la tienda de armas Estaba por acá, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Veamos Ya me lo cerraron Ok No recuerdo si podías entrar con Leon o con Claire A la tienda de armas Y estaba un gordo ahí que me daba una escopeta Ok Lo siento, brother Vámonos Goodbye ¿Qué chico la oreja, vatos? Ok Ok, primer logro Bienvenido a la ciudad de los muertos Llega a la comisaría Como podrán, ya se dieron cuenta Estoy jugando en la versión de Xbox Ya me avisó también acá en la compu Hay un pasillo también para allá Ok, bueno No importa, no importa Ok, explora los alrededores Aquí era la parte del demo Al parecer no, hermano Muy bien, llegamos Munición de pistola Ok Creo que esa maldita llave ya no me va a servir para nada Ok Las clásicas Máquinas de escribir para guardar Vamos a guardar aquí de una vez Ok Esta llavecita de aquí Ya no me va a servir para nada Estoy seguro Recargamos Ok Le iba a subir el brillo, eh Porque afuera se veía muy Muy oscuro Pero pues aquí dentro aparentemente no Vamos a ver este video Esto estaba en el demo Debería, güey No bien No bien David, Marvin, eres ahí? Me he encontrado un camino Ahí está ¡No! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Okay. 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 You got this. Okay. 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 ¿Qué pasa? Jesus Open up! Hurry! Open up! Open this goddamn door! I'll get you out! Help me! Please! Give me your hand. Help me! I got you. Give me your other hand. Jesus Christ. Jesus Christ. I'm sorry! You... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Marvin Brana! Leon Kennedy Si hubiera otro obstáculo, no puedo... Aquí. Estoy seguro que hiciste lo que pudiste, Leon. ¿Quién sabe lo que empezó esto? No sé. Pero, sinceramente, todo lo que necesitas saber es que este lugar va a comer a ti si no te preocupes. Sí, bueno, yo iba a empezar la semana y tengo que llamar a salir. Quería que llegara más tarde. Tú viste ahora, Leon, eso es todo lo que importa. Ok, lieutenant, estoy listo. Espero que podamos encontrar un camino de esta estación. No sé. 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 Si ves una de esas cosas, uniform o no, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Lo que querés ser un fin de día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.